Eres una cualquiera. ¿Cómo te pudiste embarazar? Entiéndeme, papá. Jonathan y yo nos amamos. ¿Tú qué vas a saber de amores? Tienes 17 años. Deja de decir estupideces. No son estupideces, papá. De verdad lo amo. Entonces que sea él quien arregle tu chistecito porque yo no te quiero en mi casa. Ramiro, por favor. Ningún por favor. Yo no quiero cargar con esta vergüenza para mí. A partir de hoy, nuestra hija está muerta. Papá, por favor, no dejas eso. Es la verdad. Haces honrado a esta familia y te quiero lejos de ella. Así que en este momento te largas de la casa. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Te dije que una y una y una con ti se pedían... ¡Perdóname, papá! No puedes dejarme sola, Jonathan. Tienes que ayudarme después de que mi papá me corrió de la casa por estar esperando un hijo tuyo. ¿Qué tonterías estás diciendo? La verdad. Estoy esperando un hijo de Jonathan y que necesito que me ayuden. ¿Y qué dijiste? ¿Ya le encontré papá al bebé que estoy esperando? Pues no. Mi hijo no se va a hacer responsable de ese niño. Pues tiene que hacerlo porque es su hijo. Eso es lo que dices tú. Pero no hay nada que lo pruebe. Ya lo decía yo. Nunca me gustaste para mi hijo. Y ahora de seguro le quieres colgar el milagrito a Jonathan. Jonathan, diles, es la verdad. Tienes que ayudarme. Diles que estoy diciendo la verdad. Lo siento, Jimena, no puedo hacer nada. No me voy a hacer cargo ni de ti ni del niño que estás esperando. No me voy a hacer nada. Buen día. ¿Qué tienen de buenos? Dice a mi mamá que en cuanto llegue el correo se lo subas inmediatamente y que no te estés haciendo tonta como siempre. Dile a tu mamá que siempre entrego el correo a tiempo en cuanto llega y que no me hago tonta como ella dice. Por lo visto tú no entiendes que estás aquí para servirnos. De seguro por estar de contestona sí te dejaron. Ups, ahora tienes que limpiar eso. Para eso te pagamos, ¿no? Ay, espera, no te vayas a ensuciar. Espérame, ahorita limpio para que no te ensucies. No, no te preocupes. Mira, paso por acá. ¿Sí? Oye, ¿eres nueva en el edificio? No te había visto. No, vi. Tomes. Oye, ¿y crees que cuando vuelvas me puedas revisar? Quisiera saber cómo está mi bebé. ¿Como nadie te ha revisado? Qué pena, pero pues no he tenido dinero. Pero si tú me dices cuánto me cobras, yo lo junto para el próximo mes. No, a ver, no, no es eso. Es que lo mejor es que tenga una especialista. Mira, yo trabajo con una ginecóloga que tiene una clínica. Igual y puedo hablar con ella, aunque no te prometo nada porque es súper amargada. Con decirte que le decimos la bruja Regina. Bueno, con permiso. Voy a aparecer el animal que ustedes me digan. ¿Qué dijeron? ¡Paloma! ¡Paloma! ¡Una, dos, tres! ¡Lava! ¡Ay, no, paloma! ¡Quedó cruda! Ay, Regina, Alejandra no pudo tener mejor madrina que tú. La consciente está. Uy, pero ¿cómo no hacerlo? Si cada vez está más bonita. Es un dulce que me puedo comer a besos. Eres tan cariñosa con mis hijas. De verdad, yo he visto muy pocas tías así con sus sobrinos. Tú bien sabes por qué los amo tanto. Desde niña me quitaron la matriz y estoy seca y vacía por dentro. Me imagino lo doloroso que debe ser para ti, pero tienes que superarlo. ¿Cómo quieres que lo supere? Si nunca voy a poder tener un hijo. Por eso deberías de verme a Alejandra. Conmigo no le va a faltar nunca nada y la voy a amar mucho más de lo que la amó ahora. Ay, pero ¿qué tonterías te estás diciendo? No es ninguna tontería. Tú ya tienes cuatro hijas. Mira, es muchísimo trabajo, mucho gasto para ti. Es más, si me das a Alejandra, yo les puedo ayudar económicamente. Ay, pero ¿qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre proponerme que venda a mi hija? No me hagas pensar que estás perdiendo la razón. Pues sí, sí la estoy perdiendo. Todos los días la pierdo un poco al no poder llenar este vacío que tengo en mis brazos y en mi corazón. Ándale, Irene, piénsalo, por favor, te lo suplico. Por favor, piensa en darme a tu hija. De verdad, yo la necesito mucho más que tú. Tú tienes tres más. Permíteme un segundo. A ver, vamos a cantar las mañanitas. Vamos por el pastel, ¿sí? ¡Esa es mujer! Otra vez en mi casa para enfrentar esta maldita soledad. ¿Qué es lo que pretendes, Ana? ¿Que revise a una muchacha que no tiene las posibilidades de pagarme? A ver, doctora, si se lo digo es porque ella me dio mucha pena. A la pobre no la ha revisado nadie. Ni siquiera sabe cómo viene su bebé. Mire, ella me dijo que puede juntar dinero para que la revise. A lo mejor, no sé, usted le puede hacer un descuento. ¿Cuál es tu preocupación? ¿Que es un familiar tuyo o qué? No, la verdad la acabo de conocer. Ah, entonces, ¿por qué me estás quitando el tiempo por alguien que ni siquiera conoces? En lugar de tener ideitas tan tontas, concéntrate en tu trabajo que para eso te pago. Está bien. Solo que pensé que usted podía ayudar a alguien que lo necesita. Digo, ese es el compromiso que hacen los doctores cuando estudian la carrera. Nenita, no te hagas ilusiones. Tú no piensas. Y si quieres ayudar a esa muchacha, dile que haga los trámites necesarios para que se atiende en un hospital de gobierno. Está bien. Y ándale, ve, ve a atender a la paciente. Señora Candelaria, la doctora ya hable. Vamos, por favor. No te voy a llorar. De seguro ni siquiera has terminado la comida por andar con tus gimoteos. Es que no puedo estar tranquila si en todos estos meses no he sabido nada de nuestra hija. Por favor, Ramiro, déjame ir a buscarla. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no? Que no quiero saber nada de ella. Es nuestra hija. Necesita de nosotros. No puedes ser tan desalmado sabiendo que tu hija seguro está pasando penas estando embarazada. Pues eso lo debió pensar ella muy bien antes de revolcarse con el primer tipo que se le puso enfrente. Nuestra hija se equivocó. Pero es una niña. Todos nos llegamos a equivocar. Somos humanos. Pero hay errores que no se perdonan. Y este es uno de esos. Eso tienes razón. No hay peor error que el que un padre desprecie su propia sangre. Tú quieres que tu hija sea perfecta y tú eres el primero en equivocarte. No te atrevas a juzgarme. Que tú eres la única responsable de lo que está pasando por no saber educar a nuestra hija. Y ya sírveme de comer si no quieres tener nada para más conmigo. Disculpe, pero aquí me falta dinero. Te estoy descontando lo de la maceta que se rompió. Yo no voy a perder. Pero ya le dije que yo no la tiré. Fue el hijo de la señora del siete. A mí eso no me importa. Tú eres la responsable de lo que pasa en el edificio. Pero es injusto. Yo no soy la niñera de nadie para estar pagando por lo que hacen los demás. No me contestes. Deberías de estar agradecida por dejar que trabajes en el edificio. Lo estoy. Pero tampoco puedo dejar que abusen de mí. Pues si no estás de acuerdo con que dejes la conserjería y te vayas, se soluciona el problema. Pero eso sí, a ver quién te recibe panzona. Mírate. Ay, mira, me da gusto que entiendas que no tienes otra opción. Y si me vuelves a contestar como lo hiciste, te me vas de patitas a la calle. Me quedé con las ganas de decirle sus cosas. Pero no voy a perder mi trabajo para poderte ofrecer un techo, mi amor. No, no voy a perder mi trabajo. Hola, hola. Buenos días, Jime. Hola. ¿Cómo va la del 15? Te ayudo, te ayudo. Ay, pues bueno, mientras llegue con el tratamiento no va a tener problemas. Y tú ya empezaste a ver lo del hospital. ¿Cómo te dije? No he podido. Me hacen falta unos papeles y tendría que hablarles a mis papás para conseguirlo. A ver, pues hazlo. No dejes pasar más tiempo. Es que no me atrevo a llamarles. De seguro me van a colgar el teléfono porque mi papá me dejó muy claro que no quiere saber nada de mí. Tienes que intentarlo. Es muy importante que tengas un hospital donde te puedas aliviar. Ay. ¿Estás bien? Ay, sentí un dolor horrible. A ver, no, no. Se te acaba de romper la fuente. Tu bebé ya viene en camino. Vamos a la clínica donde trabajo, ¿sí? Pero no me van a querer atender a él. Esta es una emergencia. Claro que te tienen que atender. Y si no, los demandas. Vamos. Vamos, despacito. Venga, venga, despacio. Te voy a hacer un ultrasonido para asegurarnos que todo esté bien con tu bebé. Así tiene que ser, doctora. Mi bebé tiene que nacer sanito. Eso, ya lo vamos a ver. ¿Estás a punto de dar a luz? ¿Estás muy chica para estar aquí sola? No, doctora. No tengo a quién avisarle. No he vuelto a saber de mis papás desde que me corrieron de la casa, cuando supieron que estaba embarazada y el papá de mi hijo no se quiso hacer cargo de él. Pero ¿cómo puede ser posible que no tengas a nadie? Esa es la suerte que me tocó tener. El haberme embarazado hizo que todos me despreciaran. Pero eso va a cambiar. Mi hijo está por nacer y ya no estaré sola. Este bebé va a llenar mi vida de alegría y felicidad. Tú no te mereces esa felicidad porque no vas a ser buena madre. ¿Cómo puede decir eso si usted no me conoce? No hace falta. Si no te atendiste durante el embarazo poniendo el riesgo a la vida de tu hijo, ¿qué se puede esperar de ti cuando nazca? Doctora, acaba de llegar una mujer y viene en muy mal estado. Vamos a verla. Ana, ven con nosotros. Doctora, ¿y qué va a pasar con mi hijo y conmigo? Mira, todavía no dilatas lo suficiente, así que todavía hay tiempo. Al rato vengo a verte. ¿En qué condiciones viene esa mujer? Llegó con la presión muy alta y con trabajo de par. Todo parece... Esa es la que va a tener a mamá. Por favor, tiene que ayudarla. Bueno, pues voy a tratar de estabilizarla. Pero no, no puede tener a su hijo aquí. Tienes que llevarla a un hospital que puedas pagar. Pues mira, aquí tengo dinero. Es lo que mi papá nos ha estado mandando de los Estados Unidos para que mi mamá se alivie. Siendo así, voy a hacer todo lo posible para que tu mamá esté bien. Ana, llévala a la caja para que pague y se haga el registro de la señora. Pero me quiero quedar con mamá. No, no puedes porque solo vas a estorbar. Tú no puedes hacer nada por tu mamá. Ven conmigo, ¿sí? Te prometo que te mantendré informada de todo lo que pase con tu mami. No sé por qué este tipo de mujer es embarazada. Si no saben cuidar de ellas mismas, mucho menos van a poder cuidar a sus hijos. Es que esa señora no fue capaz de atenderse adecuadamente en el embarazo, así que tampoco lo va a hacer cuando no es que su bebé. No sabes que ya vamos. Sí. ¿Qué pasa? Hoy estás más distraída que nunca. Es que... Te tiraste el agua. Es que no me puedo quitar de la cabeza que nuestro nieto está por nacer en estos días. ¿Otra vez con lo mismo? Ya me estás cansando con tu misma cantaleta. Pues yo ya me cansé de que me estés diciendo qué pensar y qué sentimiento a mí sí. ¿Te das cuenta cómo lo estás hablando? ¿Cómo lo debí de haber hecho hace mucho tiempo? Desde el momento en que corriste a nuestra hija de la casa. Porque se lo merecía, porque es una cualquiera. Ya tengo de estar buscando excusas tontas. Mi hija no se merecía que la abandonáramos a su suerte. Pero yo fui la primera en equivocarme por permitirlo. Haber sabido que eras tan cruel no me hubiera casado contigo. ¿Te das cuenta de lo que me estás diciendo? Sí. Sí, no puedo negar que a tu lado he sido feliz a pesar de tu carácter. Pero no puedo negar que me has dado lo más grande que puede tener una madre. Estar separada de mi hija y no saber nada de ella por tu tonto orgullo. Pero se acabó. Se acabó. Estén de acuerdo. Yo voy a buscar a mi hija y le voy a dar todo el apoyo que necesita. Catalina, Catalina, ven acá, te estoy hablando. ¡Catalina! ¿Por qué me está haciendo otro ultrasonido? ¿Algo viene mal con mi bebé? Sí, viene al revés. Y lo más seguro es que traiga el cordón umbilical enredado en el cuello. Tenía la esperanza de que se acomodara, pero no, no pasé. Ay, por favor, ayude a mi hijo. Tiene que lograr que nazca bien. Mira, lo firme es un documento autorizando la operación. Lo que sea necesario para que mi hijo esté bien. La verdad no entiendo tu angustia. Me acabas de decir que este niño solo te ha dado problemas. Piénsalo bien. Si no estuviera a tu lado, tu vida sería muy diferente. Pero nada hará que deje de ser mi hijo. Por eso lo quiero a mi lado y lo quiero bien. Anestesia general. La quiero dormida completamente. Doctora, no creo que la paciente necesite anestesia general. No me cuestiones. Bisturí. Bisturí. El bebé no responde. Pero, doctora, ¿no le ha dado las malgaditas para hacerlo reaccionar? No tienes que decirme cómo hacer mi trabajo. ¡Sálganse todos! Me están poniendo nerviosa. ¡Sálganse! A ver, a ver, doctora, ¿quiere que la dejemos sola? ¡Eso lo saco con sus preguntas! ¡Sálganse los quiero a todos afuera! ¡Necesito salvar a este niño! ¡Sálganse todos! ¡Fuera! Tampoco este niño se pudo salvar por la negligencia de la madre. Háganse cargo del trámite para el acta de defunción. Pero, ¿cómo es posible, doctora? Así como te lo estoy diciendo. Así que deja de hacer preguntas tontas y hagan lo que les digo. Pero, ¿pero en la muchacha? Yo me voy a hacer cargo de ella para que se recupere de la operación. Y lo mejor es que hoy ya te vayas a tu casa. Solo me pones nerviosa con todas tus preguntas. ¡Ya vete! A ver, pero, doctora, es que... Es que no te estoy haciendo una sugerencia. Te estoy dando una orden. Te vas ahorita y te tomas otro día más sin goce de sueldo. A ver si así aprendes a no cuestionarme. ¡Largo! ¡Las dos! ¡Ay, hola, mi cosita bonita! La única manera, tú vas a ser mi bebé. Solo un día, mi amor, solo un día. No puede ser verdad, no puede ser cierto que mi hijo haya muerto. Lamento mucho que tu bebé no haya sobrevivido, pero yo te advertí que había muchas complicaciones. Lo sé, pero tenía la esperanza de que lo pudiera lograr porque siempre me sentí bien y lo que más me duele es que ni lo vi porque estaba dormida. Si quieres le puedo decir a Carolina que te lleve donde lo tenemos para que te despidas de él. Sí, es la única manera en la que me convenceré de que mi hijo nació sin vida. Está bien, ¿y qué es lo que quieres que hagamos con tu bebé? No lo sé, estoy muy confundida y no lo he podido pensar. Yo sé que no tienes el apoyo de nadie, pero si tú quieres yo te puedo ayudar a que lo incinere. ¿Te parece bien? Sí, es lo único que puedo hacer por él. Entonces no te preocupes por nada, yo me encargo. Ay, muchacha, te he estado buscando. Fue a ver qué puedo hacer para darle sepultura a mi mamá y a mi hermanito. Ya ve que fue un parto difícil y ninguno de los dos lo lograron. ¿Cómo? Si te estoy buscando para entregarte las cenizas de tu hermanito. ¿Camaron a mi hermanito? ¿Quién les dijo que lo hicieron? La doctora Regina fue quien me dio la orden. Pensé que habías dado la autorización. Pero yo no he visto a la doctora, ya le dije que me salí del hospital cuando me dijeron que mi mamá y mi hermanito se habían muerto. Qué pena, muchacha. La verdad no sé qué decirte. Quiero ver a la doctora, me tiene que decir por qué decidieron quemar a mi hermanito. Lo siento, pero tendrá que ser después. La doctora tuvo una emergencia y dijo que no va a venir en un par de días. Te pido que tomes las cenizas, por favor, para no tener problemas con la doctora. Con permiso. Vas a ver que yo te voy a dar una vida mucho mejor de la que tu mamá te iba a dar. Y vas a ser felicidad y motivo de vida, chiquita. Ay, mi amor, es que apenas te tengo y ya te amo con todo mi corazón. Con mi pedacito de sol. Buenos días. Espero que no haya habido problemas con las indicaciones que les dejé. Ninguno, doctora. Moví sus citas como me dijo y ya está todo el día. Mi bedan. Ya no. No. Ya no. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.